La Secretaría de Agricultura de Caldas adjudicó los contratos para la adecuación de las centrales de sacrificio de 10 municipios del departamento. Las empresas beneficiadas son Omicron del Llano SAS, Consorcio PBA y el Grupo S&C SAS, que se presentaron a la convocatoria hecha por la Secretaría. Los municipios que se beneficiarán con los trabajos de adecuación y obras de infraestructura en sus centrales para mejorar el proceso de sacrificio de ganado son Chinchiná, Manzanares, Anserma, Norcasia, Aguadas, Samaná, Marquetalia, Salamina, Pensilvania y La Merced. La inversión que hará el departamento para darle cumplimiento al Decreto 1500 que obliga a mejorar las condiciones físicas de los llamados mataderos públicos es de 10.000 millones de pesos. Entre los beneficios que trae para los municipios la adecuación y mejoramiento de sus centrales de sacrificio está mejorar la inocuidad para alcanzar buenas prácticas en el manejo de la carne de consumo humano. Ofrecer garantías a los productores para comercializar la carne a mejores precios. Garantizar la salud pública en el consumo de la carne con condiciones de salubridad y acceso directo de los consumidores a carne de calidad con costos inferiores.